Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Y Con los ojos cerrados de seguir Sé ya busqué dolor No conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Y todos Mi vez Naces a mi pueblo Te arrepientes Ya no tiene caso Que intenté No me quedan ganas de seguir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y ahora estoy mejor Sin ti Bueno Bueno, problemas técnicos Se corta la pista No sé por qué Pero vamos con la onda ¿Cómo sigue? Bueno Ay Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando estoy muy triste Quiero que me acompañe Que me acompañe a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Y si por lo largo De tantas escalas Que mejor me pueda perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscar mi modo continuar Y hasta que los años Cierren y me muden No me dejaré de preguntar ¿Y cómo dice el cuero? ¿Dónde estará Mi primavera Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó El alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscar mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi primavera Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó El alma me marchitó El alma me marchitó El alma me marchitó